Un saludo a los lectores de La Razón de San Luis. No hay nada más hermoso en este mundo que tener razón. Y La Razón de San Luis es el periódico más maravilloso. Con razón. Gracias. Me debes una feria ahí, ¿eh? Me debes una feria, ¿eh? Fácil, 20 mil barros. ¡Órale! ¡Gracias!